Esto es Fijo Venis y estamos en el Picacho, en un famoso café que se llama Café Talino. Una excelente opción para todos los capitalinos, pero usted acompáñeme a conocerlo. Miren qué hermosa vista la que estamos apreciando en este momento. Y acá se ve toda Tegucigalpa y con Mayagüela de este hermoso café que está ubicado en el Picacho. Pero ahorita me encuentro con una de las personas que nos va a deleitar de esa información de cómo inició este café, con qué idea. Y él es Derín Castro que nos va a relatar cómo inició con esta idea. Muchas gracias, bienvenidos a La Tribuna TV. Gracias por acompañarnos aquí en Café Talino, Café y Vino. Esta mañana agradable aquí en Tegucigalpa. Como tú ya decías, con toda la vista de Tegucigalpa, como Mayagüela, 360 grados prácticamente, con un clima súper agradable. Lamentablemente en el video no se puede sentir, sí se puede ver, pero no se puede sentir lo agradable que está aquí en el Picacho. Muy agradecido primero con Dios por la oportunidad que nos ha dado de aperturar un café aquí en el Parque Naciones Unidas. Agradeciendo también a la directora y a toda la gente que trabaja fuerte en esta fundación para que esto cada día tenga más atractivos y desde luego tenga mejores opciones para venir. Y de pronto, después de la pandemia, los hondureños, el mundo entero, quedamos con ganas de lugares abiertos por el tema, ¿no? Y aquí en Café Talino tenemos absolutamente todo eso. ¿Desde hace cuánto iniciaste con esta idea de un café? Bueno, junto a mi novia iniciamos la idea hace unos cinco o seis meses aproximadamente. Y pues entre tanto trabajo, los viajes, los libros, todo eso nos ayudó mucho para aperturarlo. Dios ya tenía dispuesto este lugar para nosotros, pues y dependía de nosotros. Esta semana justamente estamos cumpliendo un mes. Las únicas críticas que tenemos hasta los momentos es que pasamos muy llenos. Y pues eso nos llena de mucha alegría a nosotros y de muchas bendiciones. Y pues estamos trabajando fuertemente para poder ampliarlo. Bueno, ya estamos en la ampliación de Café Talino para poder tener más opciones y que las familias enteras puedan venir a disfrutar tanto de un vinito o de un café. ¿Y qué mejor opción que escoger el Picacho? ¿Pero por qué este lugar? Bueno, yo creo que las palabras sobrarían de decirles a ustedes por qué este lugar, el clima, pero sobre todo la cercanía de Tegucigalpa es un atractivo. El parque que ha tenido un crecimiento en los últimos años increíbles y esto pues viene a complementar un trabajo que ya se había realizado con la gente de la Fundación de las Naciones Unidas. Y elegimos acá pues por todo lo que ya sabemos, por la vista espectacular que tenemos, este spot que tenemos que se ha puesto de moda en Tegucigalpa, en las redes sociales, en el Instagram, en el TikTok, en el Facebook. Y todas estas cosas que prácticamente pues han hecho una combinación perfecta entre tanto el café como el vino y todo lo que estamos ofreciendo, los cócteles. En el caso de los Monquilalas, yo soy de la isla de Roatán y pues algo teníamos que tener de la isla de Roatán y el Monquilalas es una buena opción para que lo puedan disfrutar una bebida de café, a base de licor de café, un shot de, bueno, ice cream, crema de coco, crema de café, ya como para levantar los ánimos y pasarla un momento súper, súper amena. ¿Pensaste tener tanto auge en tan poco tiempo? Bueno, no nos imaginábamos recientemente con mi novia, platicábamos que a mí me encanta leer, la idea era abrir un café, tranquilizarnos, me encanta el vino, el café. Algo relajado. Algo relajado, venir a cruzarme la pierna, leer un libro, beberme un cafecito, una copita de vino y disfrutar la vista que es un espectáculo, pero mira, ni pulpería había tenido yo hace, cuando estaba niño. ¿Y con tu abuela? Ni con mi abuela, ni con mi mamá habíamos tenido pulpería, ahora soy cajero, soy mesero, soy el que atiendo, soy el que jalo, pero es súper tanto agradable porque estamos pasando un momento muy, muy bendecido. Dios ha sido maravilloso y los capitalinos, que ahora les llamamos cafetalinos, han sido leales y a pesar de que tienen que esperar un poquito, siempre están acá en Cafetalino disfrutando. Yo sí me considero una cafetalina porque hondureño que se respete, catracho que se respete y aquel que no tome café no es catracho y yo sí, yo sí tomo café todas las mañanas como buena hondureña. Bueno y ahí está Dorian preparándote tu café, tu cappuccino con extra shot para levantar el ánimo y para poderte sentir bien y sé que lo tomas sin azúcar, ¿no? O le pones un poquito de azúcar. A veces sin azúcar, a veces con azúcar, pero ¿cuáles son esos días que tienes abiertos y desde a qué horas? Bueno, comenzamos de martes a domingo, los martes, de martes a viernes el horario es de 2 de la tarde a 9 de la noche y los sábados y los domingos atendiendo la población que viene al parque desde las 7 de la mañana, estamos aperturando a las 8 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche, entonces por las mañanas puedes venir a disfrutar tu café, hay mucha gente que hace su ejercicio por acá, por el atío, por el picacho y por las tardes, ya por la mañana, tipo 8 o 9 de la mañana, viene a disfrutar de su café y también de sus postres, que tenemos postres deliciosos, todo recién hecho. ¿Cuáles son tus expectativas hasta el momento? ¿Cuál es tu pensamiento a futuro con este café? Porque apenas llevan un mes y es uno de los cafés más comentados. Bueno, ahora mismo no pueden ver porque estamos de mañana y no tenemos tanto afluencia como es en la tarde, horas de la noche, que es una locura y nuestras expectativas pues siempre surgen miedos, siempre surgen las dudas a veces de algún mal comentario o algún tema, pero en esto vamos aprendiendo porque no teníamos la experiencia definitivamente de un negocio, no hemos estado en el rubro, es nuestra primera experiencia como emprendedores y gracias a Dios pues han superado nuestras expectativas, no solamente también el tema de recuperar la inversión porque hemos puesto nuestros ahorros, nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos a trabajar, hoy estamos impactando 7 vidas, 7 familias, generando 7 empleos directos, indirectos no me quiero imaginar, no he sacado la cuenta realmente, desde las señoras que nos hacen los postres ricos, de toda la gente que trabaja para que Cafetalino sea un éxito, nuestras expectativas, esas dudas que han surgido pues con la misma gente nos ha dado el aliento y si bien es cierto hay muchas críticas constructivas, que esas son las que analizamos también y las que trabajamos día con día, para que tú tengas una buena experiencia y tengas la oportunidad de venir a relajarte después de un día agitado en la ciudad, pues nosotros estamos con esa mentalidad, el customer service, lo que es la atención al cliente, nosotros, nuestros colaboradores, hacen su mejor sacrificio para poderlos atender de mejor manera. ¿Hace el momento piensa expandirte ya hablando de todo un poquito? Bueno, ya esta semana estamos con las mesas familiares que las vamos a poner en los extremos de nuestro café, porque un café normal son 6, 7 sillas. No es como que lleve mucho, eso es como un cafecito primorial, algunas cuantas sillas, pero se te salió de las manos. Esto se nos salió de las manos, como dice el video, esto se descontroló, no nos imaginábamos esto, pero al final nos hemos dado cuenta de las necesidades reales que tenemos como sociedad y nuestra principal visión y misión es generar o dar esa oportunidad de que la gente tenga esa ruta de escape, no solamente con el tema de un café, un vino, sino también de distraerse de todo el estrés que tienes en la ciudad, de todo el tema del trabajo, aquí lo puedes hacer, desde la música, desde el sabor de una sangría, desde el sabor de un cóctel, desde el sabor de la tabla de queso que tú le eliges, desde los vinos, desde los cafés, en fin, tienen que venir a Cafetalino para darse cuenta qué es lo que estamos ofreciendo y el concepto diferente. Y claro que tenemos el plan de expandirnos, vamos sin miedo, hemos estado sin miedo, Dios nos ha estado acompañando en este proceso ardo, largo, sobre todo sacrificado, pero oye, si fuera fácil todo el mundo lo hiciera, entonces de esa parte estamos muy claros. Me gustaría que dejaras un mensaje a todas aquellas personas que nos están viendo y que vengan aquí al Cristo del Picacho, que vengan a hacer esta visita, se tomen su cabecito y también que de paso caminen un poquito. Mira, el Picacho, la Fundación Naciones Unidas es una de las 30 maravillas de Honduras y si es una de las 30 maravillas de Honduras, estás cerca de Tegucigalpa, no tienes que salir tanto, el tráfico no es tan pesado para que vengas a hacerlo, la caminadita, de pronto el zoológico, de pronto la fotografía, los foquitos, en fin, tantos atractivos y ahora Cafetalino, Café Divino, por si quieren venir a disfrutar de un café o de un vino, lo pueden hacer fácilmente. Y otro de los mensajes que me encantaría enviarle es a todos los hondureños jóvenes, el 70% de la población somos menores de 30 años como tú y como yo y si ese 70% de la población somos jóvenes, quiere decir que el país está en nuestras manos, no dependemos absolutamente de nadie más, dependemos de nosotros mismos y este es un mensaje para todos aquellos emprendedores que tienen su sueño, este no es nuestro primer proyecto, este es como nuestro quinto, sexto proyecto que hemos intentado, pero uno te va a salir, pero la bendita persistencia tiene que ser primordial para nuestras vidas. Hoy nos consideramos un proyecto de éxito, nos consideramos un proyecto de éxito porque estamos satisfaciendo las necesidades y al final de eso se trata, de eso se trata de satisfacer necesidades y de impactar y estamos haciendo las dos cosas. Muchísimas más gracias Deriv y como siempre lo decimos aquí en la revista nos vemos, resaltemos y apoyemos el talento 5 estrellas. Y mientras tanto yo me voy a quedar aquí disfrutando de este hermoso paisaje que nos ofrece el Pikachu y por supuesto tomándome un café de cafetalino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!